Estamos en todo el país ya en contacto con nuestros corresponsales para que nos den a conocer Héctor, qué es lo que está sucediendo en las ciudades capitales con el tema de los alimentos, si hay desabastecimiento o no. Empezamos, se parece con Sucre en la capital. Roberto Ríos, ¿cómo estás? Buenos días. María, ¿cómo está? Buenos días. El saludo desde la ciudad blanca y bueno, en estos momentos está siendo un poquito de frío, pero nosotros tenemos que hablar acerca de lo que tú has comentado, el desabastecimiento de algunos productos en los mercados. En la capital la situación es prácticamente normal, a pesar que los días de festejo por todos santos ha convocado a miles de personas a los centros de abasto, prácticamente la producción en el campo, como también de algunos otros departamentos que traen ese producto hasta la capital ha sido absolutamente normal. Sin embargo, las caseritas también han reclamado que el precio de la papa todavía está muy alto. Lo que sí se ha visto el pasado miércoles ha sido filas en las estaciones de servicio de combustible. Sin embargo, desde la ANH han confirmado que eso no se trataba de un desabastecimiento, sino de algún problema logístico en lo que es la repartición, distribución de lo que es la gasolina, también 10 en algunos casos. Para ayer prácticamente todo volvió a la normalidad de Sucre, no está sufriendo tanto de lo que es el desabastecimiento. Algunos productos sí, pero tal vez producto también de lo que han sido las heladas, nevadas, sequías en otros casos. Sin embargo, estaremos visitando también los mercados para conocer más a detalle acerca de qué producto en específico aún se busca, pero no se puede encontrar con mucha facilidad. Eso es lo que le comentamos desde la capital. Gracias, gracias Roberto. Tenemos más información. Es el turno ahora de Cristian Tejerina, que está junto a nosotros desde la Villa Imperia. En adelante, Potosí. Cristian, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días, amigos de todo el país. Evidentemente, en la Villa Imperial, a partir del día de ayer, se ha hecho sentir ya, por ejemplo, el tema de la carne. Las carnicerías, extrañamente, han despertado donde la población no ha podido encontrar la carne. Además, también ha empezado a escasear el huevo. Sin embargo, muchos hablan y muchos dicen que la especulación y el actio por esto lo que vaya a suceder prácticamente el día lunes. Sin embargo, las caceritas también han manifestado que la papa aún continúa con un alto precio. El tema del combustible prácticamente está normal en la ciudad, pero estos dos productos, tanto la carne como el huevo, definitivamente ha empezado ya a faltar en los mercados. Se dice de que también muchos están en muchas tienditas y muchos mercados están guardándose por lo que vaya a suceder el día lunes. Y luego de que el Comité Cívico Potosinista haya anunciado algún paro de 48 horas. Esa es la situación que vive la ciudad de Potosí. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por la información. Atención, estamos en este contexto nacional conociendo si hay desabastecimiento de productos o no. Estamos en el sur de Bolivia, haciendo este recorrido. Valeria Otondo, en Tarija, ¿cuál es la situación? La situación. Es la que hay en todos los centros de Abasco, el pollo lo propio. Lo que sí está también preocupando es el tema de las verduras, debido también a las heladas que ha sufrido nuestra región. Los diferentes productos agrícolas están teniendo algún costo elevado. En otros también está un poco escaseando. Sin embargo, nosotros también en el transcurso ya de esta jornada vamos a recoger los diferentes mercados que hay en nuestra ciudad. Pero respecto al tema de carne y pollo, los mercados y las carnicerías de nuestra capital tienen este producto para poder ofrecer a la población. Reiteramos, la carne cruceña es la que está llegando muy poco, pero hay carne criolla y carne de pollo también para ofrecer a toda la población. También Valeria para tranquilidad de toda la ciudadanía en Tarija. Momento de conocer qué está sucediendo en la capital orureña, la capital del folclor. Adelante, Janet Martínez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades nos tienes por allá? A ver, sobre el tema del desabastecimiento. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los productores? ¿Cómo está, Héctor? Muy buenos días al país. Realmente, pues el paro cívico que se está desarrollando aún en el departamento de Santa Cruz ya está cobrando facturas. Se siente el desabastecimiento principalmente de la carne de res y también de pollo. Ayer justamente lo hemos mostrado y lo hemos plasmado. Pues ya se nota la escasez de este producto de primera necesidad de las familias orureñas. No hay carne en los mercados. Las caseritas están optando por cerrar sus negocios porque ya no hay este producto, no está llegando. Ellos han dado a conocer que, lastimosamente, para poder abastecer a la comunidad orureña, pues están trasladando hasta los 30 lugares con las alejadas de duro para poder encontrar este producto y abastecer, así pues, a la población. Sin embargo, están preocupadas porque no sabemos qué es lo que va a pasar ya este próximo lunes, donde se ha convocado a un paro cívico y así también bloqueo general. Esperemos que se pueda dar solución y no exista esta preocupación, porque principalmente los que van a ser afectados es lo que hacen las ciudadanas. Ese es el panorama que se registra en la ciudad orureña. Perfecto, Janet, muchas gracias. A cada uno de nuestros corresponsales, quienes nos han dado la noticia, de verdad les agradecemos. Y es que lo que está pasando, Bania, que hay muchos de los sectores que están bastante enojados y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer movilización y vamos a hacer un paro por el paro. Y es la protesta por la protesta y por lo que está sucediendo en algunos lugares puntualmente y este desabastecimiento. Gracias, gracias a nuestros compañeros. Así hemos recorrido el país para mostrarles la realidad también, aguardando que llegue la solución a partir de hoy en este encuentro que se va a desarrollar allá en Trinidad.